Yo creo que es una muy buena noticia para Cataluña y diría también para el conjunto del país de España el que se haya acordado esta ampliación del aeropuerto de Josep Tarradellas, el Prat, en Barcelona. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, ahora mismo España está rumbo a la recuperación económica, a la consolidación de la recuperación económica. Y es cierto que durante estos últimos años Cataluña ha estado por detrás de esa recuperación económica. Y creo que con este acuerdo estamos sentando las bases para que Cataluña se recupere a un mayor ritmo y, por tanto, contribuya de manera mucho más importante a la recuperación económica del conjunto del país. Quiero también insistir en que hay un acuerdo para la ampliación del aeropuerto de Tarradellas, el Prat, en Barcelona, pero también hay un acuerdo y una inversión igual de importante para el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, en la ciudad de Madrid. Por tanto, creo que es importante que subrayemos ese acuerdo como un elemento más de catalizador de economía, de recuperación económica en Cataluña, que es, yo creo que, muy bueno también para el conjunto del país. Recordemos que Cataluña representa ni más ni menos que en torno a un 25% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Gracias. Gracias.